Legislativas pregunta a candidatos. Pasatiempo favorito. Fútbol. Película favorita. Ciencia ficción. ¿Qué libro recomendás? Esa es difícil porque... Medicina y también muchas revistas científicas. ¿Una frase? Una frase para adelante. Si no estarías en política, ¿a qué te dedicarías? Médico, pediatra. ¿Un sueño? Un sueño, una Argentina diferente para nuestros jóvenes. El futuro.